Un comunicado oficial de Amazonas Viene Aérea comunica que nuestra aeronave Metro 23 CP 2459 sufrió un accidente externo al momento del despegue en el aeropuerto de River Alta. De manera preliminar, podemos informar que el vuelo 61 en la ruta River Alta Trinidad con 12 pasajeros y dos tripulantes en carrera de despegue tuvo un impacto con una bandada de aves, algunas de las cuales investigaron el motor derecho, por lo que la tripulación tuvo que abortar el despegue siguiendo los procedimientos y protocolos de seguridad. Lo que ocasionó que la aeronave se salga de la pista de aterrizaje. De manera prioritaria, los pasajeros y la tripulación fueron inmediatamente evacuados y atendidos en hospitales cercanos.